Agarren los instrumentos Pero de un grupo norteño Y calen en la cordión Para ponerme contento Simplemente son los gustos Que alegran a este ranchero Con el gusto que yo traigo Se alegran los tecolotes Pero el venado se espanta Y no se arriba el coyote Porque cuando yo hago fiesta Se baila toda la noche Amanezco en la pisteada Y me despelo pa'l cerro Y le doy un pajuelazo Al macho que monto en pelo Y me pierdo entre veredas Ay, Andres, acá te duermo Así es mi compadre Armando Licores en el espejo Hay que gastar los billetes Pa' que no vuelan a viejos Con las plumas saco vueltas De apodos que me pusieron La vinata es de la casa Directo del bule tomo De la marca chacaleño Hay suficiente pa' todos Pa' que se les moje el pecho Y no sufran por alto Llevo recuerdos grabados Del ranchito tecolotes Pero mucho más me acuerdo De mis viejitos tan nobles Que no me dieron riquezas Pero me hicieron bien hombre